Desde Galicia, España, llega al Museo de Arte de Zapopan, Jalisco, la exposición Mujer de Negro, galería basada en el arte de la moda de Dedue, integrado por Chacón Frogan y Alfredo Olmedo, en colaboración con 9020. La exposición está conformada por dos salas que reúne aproximadamente 15 siluetas de mujeres con indumentarias rurales, negra y blanca. Mujer de Negro busca crear diálogos entre el entorno de Galicia a través de los colores y las figuras plasmadas en las prendas, como el campo y la costa y el papel de la mujer. En otras palabras, dotar de historia, poesía a la ropa y hacer que envejezca mejor. Poner en valor el entorno en el que trabajamos, que es el rural, que es una realidad de un pueblo de Galicia, realmente transportarlo un poco a moda y utilizar un poco a las prendas, un poco para contar una historia que nosotros vivimos en el día a día. La gastronomía, los colores, lo cotidiano, las fiestas religiosas, el sentido de comunidad y la ironía son inspiración para los artistas. Gran parte de sus prendas están hechas con lino y de manera artesanal. La exposición de Mujer de Negro estará del 8 de mayo al 11 de septiembre del 2022 en el MAS. Con imágenes de Antonio Campos para UDGTV, Canal 44, María Ramírez Blanco.